Se peinó del pelo suelto, se puso un brazo en la cabeza, se puso un brazo en la cabeza y se fue a pasear a la calle de la estación, allí puso un paciente. Llevo la cabeza, se puso un brazo en la cabeza, se puso un brazo en la cabeza. La escarachita se tapó los oídos. Se puso un pelo que hizo la misma proposición. ¿Y cómo pedirías la pregunta? ¡Gracias! ¡Gracias! Caracita se le fueron los ojos al beso. ¡Sí! 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 Tú eres yo, Piguri, porque andaba Leva, Quiroley y bastón. Se acercó a tu caracita y le dijo con mis monadas. ¡Ah! ¡Gracias! 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 Pero en una otra mujer su esposa, el fracón Pérez, le pasó el picaporte a la puerta y se fue a curiosar, esa curiosidad de la olla. Y se sacó al rato. Caramba, haz que me quemo. ¡Nos vemos! ¡Vamos! 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 ¡Misadoña de los Moisés! ¡Vamos! pero como eran muchas las caras acercó a los golpeos y se estudió para andar dentro de la otra se va a caer y como la cucarachita me había puesto que es de polvo y unas pastillitas de canela salía un olor que se convidaba ¿y qué? convidaba Ratón Pérez no pudo resistir y se inclinó para meter la nariz el polvo el polvo se olía a gloria pero el pobre se resbaló y cayó de la nariz y cayó de la nariz volvió la cucarachita y se encontró con la puerta cerrada que abrazo que sa stepping el primo es que aunque se году de abril como un coke de gran décadas pero la gente se cayó ¡Aquí! con todos los rincones. Les dieron la noche a tomarse a la olla de arroz con leche. Olla de arroz con leche. Va bien. Va bien. A los esposos bailando en aquel salón. ¡No! Las pobres se puso como locas y daban sus gritos que se veían en todas las partes. Los vecinos la concederaban sobre todo por el pensante que estaban las vecinas y pasadas. ¡Mira, no! ¡Ya se le dio el esposo! Pasó a caer un buen ataúd y hacía el hecho de él. ¡Mira, no! ¡Te murió! ¡Sí! ¡Tiro, no lo coge! ¡Media sana! ¡Muero, no lo coge! ¡Media sana! ¡Muero, no! ¡Muero! ¡Muero, pero! ¡Muero! 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 Ella se sentó llorando en el sitio de la puerta. Y pasó una palomita que le creyó. ¡Bien, bien, bien! ¡Incolorado! ¡Incolorado!